El Evangelio de San Mateo Seguimos adentrándonos en este luminoso mes y hoy nos regala el Señor el Evangelio de San Mateo, capítulo séptimo. Concluyendo el sermón de la montaña, Jesús les dijo a sus discípulos, No son los que me dicen, Señor, Señor, quienes entrarán al reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En resumen, todo el que escucha mis palabras y las pone en práctica, se parece al hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Ahora, cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos con violencia contra aquella casa, pero no se derrumbó porque tenía los cimientos bien puestos sobre la roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las pone en práctica, hace lo del necio que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos con violencia contra la casa y se derrumbó y la destrucción fue completa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿No les parece a ustedes que el Señor mismo se ha encargado de explicarnos este Evangelio? Bueno, miren ustedes, ¿qué han hecho el ciclón Eta, el ciclón Iota? Pues comprobar dónde están las buenas, las regulares y las malas construcciones, ¿verdad? Las construcciones un poco sobre arena, un poco movediza, pues las barrió por completo. Las construcciones que estaban bien cimentadas, que tenían bien en la tierra, sus cimientos, resistieron. Esa es tu vida. Si tú no edificas sobre Jesús, sobre el Señor tu vida, llegará cualquier tempestad, por pequeña que sea. Mira, una mala mirada, un grito de momento, un momento en el cual quedas enfermo o en un poco de desamparo o tuviste un obstáculo y te diluyes y te vienes abajo. Es porque entonces tus cimientos no están firmes. Por eso hoy estamos llamados a qué? A edificar, a edificar sobre buen cimiento. Y el buen cimiento es el Señor. Por eso fíjate bien, ¿quién viene en Navidad? Pues el Señor. ¿Y de dónde viene? Pues del seno del Padre, del cielo. ¿Y a dónde viene? Pues a esta tierra y a tu corazón y a tu vida. ¡Qué fiesta tan inmensa! Vale la pena prepararlo todo muy bien, para que realmente estemos firmes y fuertes, para que el Señor llegue. Por eso digámosle, ven Señor, no tardes y ayúdame a ponerme buenos cimientos en la vida para que hasta el final yo esté firme, no caiga. Pero si llego a tener tempestades, no sea derrumbado, sino que aunque quede un poco herido, siga siempre caminando contigo y hacia ti. Eso espero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.